Purity Serum, un poderoso tratamiento natural, antiinflamatorio y purificador. Sus principios activos resuelven naturalmente los problemas de la piel como por ejemplo el acné, las imperfecciones y la piel grasa. Destacaremos entre sus bioactivos al extracto de corteza de sauce negro que es similar al conocido ácido salicílico por sus propiedades antimicrobianas y astringentes pero sin causar la irritación que puede causar en la piel el ácido salicílico químico. La resina de copaíba está extraída de un árbol amazónico de forma verdaderamente artesanal, combate los problemas derivados del acné y la dermatitis ayudando a oxigenar las células para ofrecernos una piel bien purificada. Y el aceite de la fruta de asaí que es una fruta que nos aporta hidratación además de ser un gran antiinflamatorio restaurando los niveles de elasticidad y ofreciéndonos una gran acción antimicrobiana. Es excelente para las pieles sobre todo con acné. ¿Quién debe usar este serum? Pues las pieles grasas o mixtas, las sensibles con imperfecciones, una piel adolescente y la piel con acné. ¿Qué beneficios notarás en tu piel? Pues mantienes los brotes de acné bajo control, controlas los poros y los puntos negros, reducirás visiblemente esos poros, exfolia suavemente para dar paso a una piel muchísimo más suave, unifica el tono de tu piel, equilibra la producción de grasa y reduce la aparición de las manchas. Puedes usarlo solo o también en combinación con otro serum de S5 para unos resultados muchísimo más rápidos. Una buena combinación, por ejemplo, para acabar con la hiperpigmentación post-acné o con los poros muy dilatados sería combinar Purity Serum con Illuminate Serum. Os recomendamos que veáis el vídeo de Illuminate Serum. Una poción mágica para tu piel acnéica y con poros muy dilatados. Di adiós a las malditas espinillas.